Soy Alexa Moreno y me declaro fan del K-pop. Xiu Min sabe artes marciales. ¿Qué color de cinturón es? Negro. Ok. Exo tiene 12 integrantes. ¿Qué número de integrante revelación fue Xiu Min? ¡Ay! ¿Por qué me lo he hecho? No sé. Creo que fue el quinto. Creo que el quinto. ¿Cuál fue su primera canción en solitario? ¡Ah! La del webdrama. Se llama... Se llama... ¡Ay! ¿Por qué me lo he hecho? ¿Qué fue? You are the one, creo. Sí, creo que eso se llama así. You are the one. ¿Puedes completar ese punto si la cantas? Ah, bueno. Pero es que no me la sé, nomás me sale la tono así. Ya, me siento muy mal. ¿Cómo se llama el documental que narró Xiu Min en marzo de 2017 junto con Suho? ¿Cuál era el nombre de su personaje en Skull Oz, el musical en el que participó en 2015? ¿Por qué los nombres coreanos son tan fáciles? ¿Por qué los nombres coreanos son tan fáciles? ¿Qué es el nombre de su personaje en Skull Oz? ¿Vaosi? Vaosi. ¿De dónde viene el apodo? ¿Vaosi? Es un pan. Porque tenía una cara redondita. Menciona cinco colores de cabello que haya tenido Xiu Min. Rosa, morado, verde, café, negro, azul. ¿Qué religión es Xiu Min? Es... Ay, no sé qué era. No sé qué religión era. No, me hace sentir muy mal. ¿A qué animal le tiene miedo? Las palomas, creo. Porque decían que los gatos, pero no es cierto porque tiene gatos. Pero en un video sale corriendo de las palomas. Entonces, voy a decir que las palomas. Kai y Xiu Min firmaron contrato para ser jugadores de fútbol. ¿Qué número usan en el jersey? No sé, no son los mismos de sus jerseys normales. ¿99? ¡99 y Kai! ¡88! ¿Quién de los integrantes de EXO se sabe que toca el piano pero nunca lo ha hecho frente a los fans? ¿Bekin? Creo. ¿Bekin? ¿Bekin? Voy a decir que Beckin, pero no estoy segura tampoco. ¿Qué día se fue Suho al servicio militar? Se acaba de ir. Se fue. El 14 de mayo. Porque는 un minuto del partner. año debutó Exo? El año 2012, el mes abril y el día, el día, ay que como siempre nos ponen un día. Yo puedo, yo puedo. El 8 de hoy. ¿Quién de los integrantes se casará y se convertirá en padre próximamente? Ten. ¿Qué significa Exo? Extra Solar Planet. Ay, pues soy fan porque los quiero, con todo mi corazón, aunque no me sepa todo. Sí, soy fan, los seguiré apoyando. Solo soy una fan un poco lamentable porque no, no investigué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!